de difamación que tienen en mi contra y ahora se suma mi hija a lo que es una persona que ama los conflictos que le encanta todos los días tiene un problema con alguien pero para él eso no es un problema el hoy se está gozando que yo le subió como 10 vídeos pero estos 10 vídeos yo se lo estoy subiendo le estoy haciendo el honor de que la mamá del humor está hablando de una persona como él porque yo necesito informar al público de lo que está pasando porque aquí la gente tiene poca memoria si yo comienzo a hablar así a los locos dicen pero y qué es lo que él te ha hecho y es que tú le tienes odio y es que tú le tienes envidia porque él viene de abajo y triunfó yo también vengo de abajo yo a la gente que viene de abajo y progresa de verdad como él lo ha hecho yo le doy mi aplauso pero yo no le perdono a la gente que utiliza las plataformas cualquier poder o tres pesos que yo le haya dado para pisotear humillar y detractar a gente que vienen del mismo sitio que viene él como yo yo no soporto la gente que no respeta trayectoria como no ha respetado la mía yo no soporto el hombre que habla feo de una mujer como soy yo yo nunca le he hecho nada ese señor de hecho yo ni lo conozco ni lo conozco él se comenzó a ensañar conmigo cuando él vio que yo tenía power y liderazgo en las redes y se se puso para mí él dijo esta mujer hay que opacarla porque es muy fuerte él se puso para mí cuando él comenzó a invitarme a los foques a una entrevista y como yo estoy del otro lado de la acera y no comulgo con su proceso de alienación hacia este país con el proceso de atraso que tiene este país que no digo no voy a decir que él es el único culpable él ha hecho una mancuerna con el pueblo el pueblo quería perderse y él le dio la droga para que se perdiera porque a mí no me digan que la gente quiere lo malo la gente está desesperada en los barrios no tiene opción él se ha valido de esa ignorancia para jugar con la mente de la gente y esa misma mente de la gente a la que yo estoy tratando de redimir con mi discurso es la que él ha puesto en contra mía porque a mí no me están atacando locos ripios ni los vicini que yo no peleo por los ricos yo peleo por los pobres son los mismos pobres que yo defiendo y ya se pasa un pañito no que yo creé fuente de empleo que yo estoy dando la oportunidad a los jóvenes mentira del diablo porque si tú da oportunidad tú quieres cerrarle todos los caminos a mi hija nada más porque no ha ido a tu plataforma y porque yo no he ido a tu plataforma porque no me da la gana de sentarte ahí porque tú representa todo lo que yo deploro en este sistema porque 10 años atrás o 15 años atrás la juventud en los barrios no estaba tan perdida entonces yo voy a pelear contigo en el terreno que tú quieras ya basta de yo decir no porque no me voy a rebajar no me voy a igualar ese tipo de ratrero me van a decir palabras me van a insultar yo no te tengo miedo a mí lo que no me gustan los conflictos yo no vivo de eso como tú vives eso a mí no me suma eso me roba tiempo y paz pero si la única forma de decirte a ti que tiene que respetarme que tienes que parar es a través de tu mismo medio vamos a trabajar en tu terreno como tú quieras como tú quieras que tú no tienes moral ni principio ni ética para enfrentarte una mujer como yo estoy comenzando estoy comenzando y yo no le voy a bajar dime tú qué es lo que tú quieres conmigo tú me dices a mí qué es lo que tú quieres conmigo y nos fuimos que se me estaba olvidando mira mira parte de las invitaciones harto de invitarme a su plataforma me estaba llamando no te pude contactar mi vida que nos gustaría a todos que tú vinieras el viernes a esto no es radio mira mira y es un día especial para que hablemos mira pero ni apuñala ni apuñala voy entre todos y no le voy a la plataforma a ninguna sí también una plaza mira ahora lo mismo esos son programas que responden a lo mismo y ahí siempre van a querer tú sabes joder conmigo y no quiero que nadie joda conmigo es una mujer aburrida le dicen lo que está quieto se deja quieto ni soñando ni soñando piso yo una de esa cabina entonces lo mismo fue con el lápiz que no se le ha sentado ahí no me yo soy una persona que tengo dignidad